En el primer piso, Alex. Sí, está en el primer piso, hermano. Espérdeme, Freddy. Ya, amigo. Eso. Hay una mina en el piso. Márcala. Aquí hay dos. Aquí hay dos manes. Hay uno en el techo. ¿En este mismo edificio? No, no, no. En el otro, güey. En el marca verde. Ahí está marcado. Si lo ve, que... Sí, que ya lo ve. Uy, aquí llegaron gente por detrás, por detrás. Justo en el muro. Ya, ya, ya. Muerto. ¿Cuál está? Bueno, siete metros. Está ahí. El most guantes. El most guantes es el que está aquí adentro, marica. Está abajo, está abajo de nosotros. Ahí está. Ya, muerto. ¡Eso! ¿Y si nos dieron? No, se fue el negro. Bueno, acá tenemos que jodiar con base. Es que acá se puede ganar. Aquí se puede ganar esta posición porque no hay nadie. No, vámonos para el círculo. Por eso se les estoy diciendo. Vámonos. Aprovechemos que tenemos el avanzado. Corran, corran, corran. Sí, señor. ¿El negro cogió el arco de combate o qué era eso? Sí, entonces yo lo cogí. No, yo no cogí ni pija, güey. Yo cogí una caja de balas por si llegara a necesitar. Yo tengo una de escudos. Yo también tengo una de escudos. Pero, marica, es que todos los que aparecen en el Jervin no son la cantidad que faltan. ¿Pilas? Sí. Sí, güey. ¿Es que es el avanzado? Es que es el avanzado. Aparecen hasta los que tienen fantasma. ¿Pilas, Alex? ¿Pilas con las casas? No, en las casas no había nadie. En las casas no había nadie. Todos vienen de acá atrás. Ajá. Y de acá. Entonces, dividámonos, marica. No nos quedemos todos en el mismo lugar. Sí, no, no. Eso no me lleva nadie. Allá salieron. Allá va uno. Quiero subir al segundo piso esta mierda. Pero todos en la misma casa, maricas. No, ya, ya. Es que no tenemos más coberturas. Ya saben que están acá. Por eso digo, todos en la misma casa, ¿no, marica? Pero es que no hay dónde más meternos, ya. Ya, ya. Espérate. Espérate que se pase de aquí y ya salimos. Estoy aquí afuera chabón en el piso. Yo también estoy. Acá mi mano. Acá mi mano. Ya se los trae. Ya se los trae. Abatido. Buena, negro. Buena. Cuidado, amiguito. Tú allá vamos. Porque se nos puede venir por abajo. ¡Vámonos! Es que por abajo no veo a nadie, amigo. No, pero pues igual voy a tener tres en sí. No, no, no. No me gustó. Ay, qué huevo. No me gustó, tío. Ah, ya salieron. ¿Dónde? Ya lo marqué. Está detrás del muro. ¿Qué es esa gomita? Claro, a mí me dan las porquerías. Las porquerías. Ya vi uno. ¿Dónde? Dele, dele, mágico. Vienen para acá, ven. Véalos, aquí van. Véalos, allá. Se cruzaron todos a la izquierda, la zona segura. Caído. Lo mataron. O sea, vienen por abajo. Bien por abajo. Porque si lo mataron, quiere decir que vienen por abajo. Marica, nos quedan cuatro, güey. Nos quedan dos. No es posible. Imposible, huevón. Ya les digo dónde están. Ya les digo dónde están. Ya les digo dónde están. Ahí saquen el drone. Ya les digo dónde están. Sí, ahí están. Están escondidos los dos ahí. Listo, ya. Ahí los tienen. No sé, botón. Sin escudos. Ya lo ha matido. Sin escudos uno. Rematado uno. Sí, tío. Aquí está, aquí está. Aquí está, aquí está. Ahí lo marqué. Mátenlo. Está sin escudos. Eso, 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 eso. Buena. ¡Esta mierda! ¿Quieren que nos cuente más cosas? ¿Qué, mi amor? La transmití. Toda en Twitch. Toda en Twitch. Ay, mi negra de moja. ¿Y cuántos te vienen? Solo dos. ¿Ah, sí? Que uno de los que te está viendo era tu mamá. Ay, qué bonita. Gracias. ¡Buena, buena, buena! ¿Cómo es que se guarda? Con Cher. Ay, ya se le olvidó. Sí, qué pena, señor. Qué pena. No, pues. Ay, la cabrón. No, ya. Excelente. Sí. Al que tú abatiste, patito, yo le bajé los escudos. Sí, ahí ya. La amortizaba. No, y con el gron que van empamando, bebé. Estaban re escondidos. Sí, baila. ¿Ten amortizaba? Sí. Sí, ya se he ejecutado. Sí, ya se he ejecutado. No, ya se he ejecutado. Gracias.